Bienvenidos a Reino de Ogún. Hoy vamos a hablar de nuestra poderosa Kimbanda. Pero antes, dale tu like al video y suscríbete al canal. Tu ayuda es muy importante para poder acompañarte con mucha más información. Ahora sí, empecemos. La Kimbanda es un culto religioso, el cual surgió como consecuencia de la fusión de distintas corrientes espirituales y religiones africanas. Su nacimiento en el Brasil se produce durante la época del tráfico de esclavos en la colonia. El vocablo Kimbanda proviene del Kimbundu. Es parte del idioma Bantu, originario de la zona de Angola. Está relacionado con el doctor tradicional y también con el curandero de las tribus. Su significado es aquel que se comunica con el más allá. Y también se lo asocia a todo aquel que puede comunicarse con el arte de curar. Ya que ese es otro de los significados de la terminación Mbanda. Algunos entendidos afirman que la palabra Mbanda en el Brasil se transformaría en Mbanda por razones fonéticas. Fue el nombre con el cual se fundó un culto en el que determinados espíritus pueden tomar contacto con los hombres y mujeres a través del trance mediúmico y con el fin de traer paz, esperanza, salud y ayuda espiritual a todas las personas que visiten los terreiros. Lugar en donde se llevan a cabo las ceremonias. La influencia africana en la Kimbanda proviene de los pueblos bantú. Término que se utiliza para agrupar a varios grupos étnicos africanos que hablan lenguas bantúes. Y que a lo largo de la historia han ocupado los territorios de lo que hoy es el Congo, Angola, Zambia, Gabón, Zimbabue, Luanda, Ruanda y Tanzania. Las prácticas de este culto están asociadas con la magia y todo tipo de rituales con los espíritus. Como la mayoría de las creencias afro-brasileñas, la Kimbanda es calificada como un culto en donde los espíritus pueden manifestarse en cada ceremonia. Los integrantes de la casa religiosa entran en un estado de trance debido al acople energético entre la entidad y el cuerpo del médium. Adicionalmente, la Kimbanda también es una religión de iniciación. Es decir, la persona que desea pertenecer a ella debe cumplir con un conjunto de pasos y rituales específicos. Los cuales tienen como objetivo la integración total del individuo a la práctica, el conocimiento y la protección. Ya en el Brasil, la Kimbanda logró adaptarse a esta nueva cultura. Y aquellos esclavos que eran Kimbanderos comenzaron a recibir la influencia de las ceremonias y las creencias de los indígenas locales. También se nutrieron de otros grupos de esclavos, como los Nagoi y los Males, entre otros. Además, tuvieron la influencia del hombre blanco, de quien tomaron prestado el concepto del mal, identificado como el diablo o demonio. El cual usaron justamente para asustar a sus propios amos. En un principio, surgieron diversas formas de cultos denominados Macumbas. Entre ellos, hubo un tipo de Macumba que finalmente terminó siendo denominada Kimbanda. Antiguos sacerdotes, curadores provenientes de las tribus de Angola, ya se podían ver en los rituales de Umbanda. Estos llegaban con el nombre de Eyu, como entidad masculina, y Pombayira, como entidad femenina. Lo que hizo la Kimbanda, es darles un culto propio y un orden, a todas estas hermosas entidades espirituales. La Kimbanda está abierta a cualquier persona que desee iniciarse en ella. Sin importar su procedencia, ni su pasado. Razón por la cual, traspasó las fronteras del Brasil, y se ha establecido en Argentina, Uruguay, e incluso en los Estados Unidos. Para entender un poco la Kimbanda, es necesario desprenderse de ciertos tabúes sociales. Los devotos de esta religión, creen en la existencia de un plano astral, y un plano material. El primero de ellos, es un lugar místico donde conviven las diferentes entidades del culto. Mientras que el segundo, es nuestro plano de existencia, el mismo planeta Tierra. Cada una de las entidades que conforman esta religión, tuvo una existencia humana en el pasado, con infinitas reencarnaciones. Y en cada una de las cuales, iban adquiriendo experiencias y conocimientos que, una vez en el plano astral, definirían su campo de acción. La Kimbanda, no busca generar un culto de adoración absoluta a sus entidades. La doctrina de esta religión, indica que sus espíritus, simplemente buscan el respeto y consideración por sus gestiones y ayudas. Es por esto, que como muestras de agradecimiento, los devotos que se inician o buscan ser guiados espiritualmente, ofrecen a los seyus y pomballiras una serie de elementos a modo de ofrenda, para mostrar su gratitud y compromiso. Cuando se estudia en profundidad, a cada una de las entidades que conforman el culto, se suele decir que son amables, bondadosos, pero firmes, y con un carácter muy fuerte. Formas de ser que probablemente, vienen influenciadas por su pasado humano, y sus múltiples encarnaciones. La palabra Eyu, proviene del nombre del Oriya Eyu. Bará para el batuque, Eyu para el candomblé. Y es quien está encargado, de fiscalizar estos cultos. Este culto no es dependiente de la Umbanda, sino que es más allegado de alguna manera, a las corrientes africanas. Este culto no habla del camino del bien, o del camino del mal, ya que estos sentimientos viven en cada individuo. Estos espíritus, guían a las personas a través de los pasos y decisiones, más convenientes para su vida. En los rituales se utilizan símbolos, ya que la quimbanda es simbolista en su forma y composición. Todo tiene un significado y un fundamento. Cada integrante del culto, suele estar acompañado espiritualmente por un Eyu y una Pombayira. Entidades que trabajan en equipo, e inclusive con la compañía, y la influencia de otras entidades. Adicionalmente, la quimbanda asimila los conceptos del karma, donde sus entidades se presentan como guías espirituales, que intentan encaminar la vida de sus hijos, hacia la salud, la prosperidad y la felicidad. Esta religión, no tiene como objetivo causarle daño a nadie. En principio, y si los espíritus son invocados con la intención de hacer el mal, o daños a terceros. Normalmente, ese daño es devuelto a la persona que quiere causarlo. Razón por la cual, todos los individuos deben ser muy cautelosos con sus intenciones. Este culto afro-brasileño, a diferencia de otras religiones, no busca enaltecer la perfección de sus entidades. Ya que en su pasado terrenal, tuvieron virtudes y defectos. Pero tanto en el plano terrenal, como en el astral, estos guías buscan la superación contigua. ¡Gracias! 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 Espero que esta valiosa información, te sea de mucha utilidad en tu camino religioso. Reino de Ogún, saluda a todos los hermanos y hermanas que visitan el canal a diario. Buena ye para todos, será hasta el próximo video. Si te gusto el contenido, dale like y suscríbete al canal.